Hola como estáis y soy chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark gente Y en este caso vamos a ver un resumen del evento de Loa on Winter Con todo lo que se viene próximamente a Lost Ark Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello Bueno gente, a lo largo del evento se va hablando sobre el sistema de progresión Con todas las cosas nuevas que han ido añadiendo Así como también se ha hecho mención al evento de invierno Pero en este caso gente, en este vídeo vamos a centrarnos a lo que nos importa La chicha, la lata, todo aquello nuevo que va a recibir el juego Por lo tanto también recibiremos en nuestras respectivas regiones de Europa y América más adelante Primero de todo comenzamos con cambios en el PvP, vale PvP de arenas, PvP equilibrado que recibirá cambios tanto a las estadísticas, el reparto de las mismas Actualmente tenemos una hoja de personajes donde podemos repartir 1250 puntos Que pasarán a ser 1000 puntos de stat También modificaciones al sistema de cámara, vale Parece ser que nos va a permitir un zoom out mayor, vale Un modo de cámara más alejado para tener cierta igualdad entre todas las clases y los rangos de visión Así como el sistema DCC va a recibir ciertos retoques Ya que no duraban lo mismo lo que es el tema de control de masas, de empujones y levantamientos Entre las distintas clases y era bastante complicado de timear Se va a igualar la duración de este tipo DCC entre todos los personajes Más cambios que afectan directamente a la economía del juego En este caso directamente a la inflación del oro Que había recibido pues directamente debido al valor de los cristales azules, vale Cristales azules que en algunas partes del contenido del juego Al terminar las mazmorras utilizábamos para adquirir estas recompensas adicionales, vale Estas recompensas que costaban cristales azules hasta este momento Van a pasar a costar oro Un cambio sobre todo con el objetivo de favorecer a los nuevos jugadores Y con el que se va a intentar combatir el disparo de los costes en el intercambio de estas divisas Además el juego contará próximamente la semana que viene Si no me equivoco ya lo tendremos disponible en Corea Con la versión de DirectX 11 Que actualmente estaba funcionando bajo DirectX 9, vale Lo que supondrá unas cargas mucho más rápidas Y una mejora de FPS notable a todos los usuarios Y con esto comenzamos con el contenido nuevo que tenemos a lo largo del próximo año 2022 Y en primer lugar comenzamos con la primera de las clases de especialista, vale Lo que sería esta clase artista Que hasta ahora habíamos conocido como Alchemist Que estará disponible en Corea con la llegada del nuevo año Se trata de una clase support Parece ser que ha tenido un impacto muy positivo entre la comunidad La verdad es que visualmente se ve muy atractiva sus animaciones Y desde luego que parte de algo totalmente lo contrario A lo que puede ser un estereotipo de clase support, de clase apoyo de toda la vida Con este tipo de animaciones como de tinta La verdad es que muy cuidadas al detalle La primera de las clases lolis, ¿no? Que hemos podido ver en acción en uno de sus gameplays Desde luego que se hace muy interesante a la vista Y da ganas de jugarla Estará disponible en enero de 2022 en la versión de Lost Star Corea Pero no será la única clase que reciba a lo largo del año Ya que también tendremos la Aeromancer, vale Esta chamana elemental que ya habíamos mencionado anteriormente Que se encargará de controlar la climatología con su arma Que es un paraguas Nos darán más detalles antes del lanzamiento de este personaje en verano del próximo año Comenzamos con la primera de las nuevas regiones, gente El continente de Rowen Basado totalmente en esta temática vikinga Será el primer continente del juego Con una temática de reino contra reino En el cual tendremos varias tareas que completar Y también contaremos con un modo PvP El primer modo PvP De batallas masivas dentro del juego de Lost Star Donde tendremos que escoger uno de los grupos o facciones Para enfrentarnos en un entorno en el que tendremos que ir ocupando bases Adquiriendo recursos para acabar con el equipo adversario Así que sin ninguna duda Para los amantes de PvP Y todos aquellos que estábamos esperando algo distinto Más allá de las arenas, gente Sabéis que se viene este modo RVR Del cual todavía pues estamos esperando más detalles Próximamente tendremos más gameplay Tan pronto como lo lancen en Corea Y que desde luego estaremos siguiendo de cerca Porque pinta muy interesante Además tendremos una nueva GVG Disponible con la llegada de Rowen Una nueva guerra entre gremios Con este contenido que la verdad nos han pintado como La mejor experiencia dentro del juego Relacionado a lo que sería un asedio a un castillo Donde pues los gremios o las guilds más top del servidor Se podrán enfrentar entre sí Además se nos ha mostrado otro nuevo continente, gente El Gassia, vale Que será un continente, una región en el aire Que prometen que nos sorprenderá a todo el mundo Será un punto y aparte en la historia Zona donde también tendremos contenido de mazmorras avisales Que al terminar prometen que nos sorprenderá a todos Con una secuencia post historia Que la verdad pinta muy interesante Además próximamente llegarán los encuentros, vale De los restantes comandantes de la legión Que también estarán disponible Este tipo de contenido PvE, gente La verdad el más largo, el más complicado El más demandante tanto de equipo como de habilidad A la hora de participar en él Tendremos estos dos nuevos Legion Commander Disponibles próximamente Así como la llegada de un nuevo guardián, vale Este guardián con aspecto de sapete Que la verdad se las pinta de encuentro complicado Y muy duro Que también tendremos disponible en Corea Y lo bueno de todo esto, gente Lo que estoy diciendo O sea, contenido que nos va a llegar a Corea Pero que próximamente, en un futuro También tendremos nosotros disponible En Europa y América Así que vayan tomando nota De todo lo que se viene La cosa no termina aquí Así que continuamos con un nuevo continente Que será Aplesia, vale Que estará enfocado principalmente En la historia del personaje de Aman, vale Lo que en la traducción española Pues el personaje lo conocíamos Como el padre Armel Así que muy importante Para enterarnos de cosas referidas al lore De este personaje En este nuevo continente Continente, como ya digo Puramente centrado en historia Contenido de lore y narrativa Y por último la mención De otro continente, gente Que sería el cuarto Voldis Que podría salir en algún momento De finales de este 2022 En Corea o más adelante Por lo que en esta imagen Tenemos un resumen De lo que será la progresión A lo largo del año 2022, vale Este primer continente Con temática vikinga Este segundo continente, vale Región en el aire Momento en el cual Nos prometen este giro importante En la historia Que tendremos que completar Con este After Story Y después dos nuevos continentes Centrado principalmente Uno de ellos en la historia Alrededor del personaje de Aman Y después este nuevo continente De Wendis Aquí no termina la cosa Porque se nos ha mencionado Sobre una nueva clase Que tenían pensado sacar Durante este año 2021, vale A finales Pero al final no ha podido ser así Así que se va para el próximo año 2022 Que sería Berserker femenino, gente Nuevo personaje de género contrario Para los Warrios Que ya sabemos que son Todos personajes masculinos Verán incorporado Un nuevo personaje En este caso Del género opuesto femenino Además recibiremos la llegada De las terceras habilidades De despertar O a Awakening, vale Lo que son estas habilidades definitivas Eso sí Estas van a funcionar De una manera distinta No vamos a tener que escoger Entre una o dos De todas las habilidades Que tengamos Sino que estas habilidades Tendrán unos requisitos Concretos Para poder utilizarse Y tan solo se podrán utilizar Una vez en cada tipo De contenido Por lo que podemos Referirnos a estas habilidades Sin ninguna duda Ultimate O definitivas Ahora sí Más que nunca Además gente Ajustes a todas las habilidades De los personajes Muy importante, vale También recibirán nuevas habilidades Pero también quieren cuidar Lo que son las habilidades Antiguas Han dicho a lo largo Del evento Que sí que es importante Cuidar que vayamos Teniendo nuevo contenido Que de hecho Es lo que suele llamar Más a los nuevos jugadores Pero también Por supuesto Cuidar el aspecto De lo que ya teníamos En el juego previamente Y aquí se refieren A que van a haber cambios Tanto de equilibrio De balance En clases antiguas Para ponerlas A la altura De las clases nuevas Como a nivel visual Lo que son las animaciones De combate De las mismas clases Que también van a recibir Estos cambios O mejoras Así que creo gente Que se trata de Sin ninguna duda Información muy Pero que muy positiva Y vamos acelerando un poco Porque es que me va a quedar Un vídeo larísimo Es que son muchísimas cosas Gente Nuevo modo Implementado Vale Os va a sonar a todo el mundo Si nos referimos a este modo Como el nuevo Battle Royale Que vamos a tener disponible En Lost Ark Lo podemos ver en el trailer Vale Todos los personajes Se dirigen a esta isla Que se conocerá Como la isla Primal O la isla Primordial Vale Donde tendremos este encuentro Que una vez que hayamos caído Iremos abriendo Diferentes cajas De suplis O provisiones Y nos iremos enfrentando A otros rivales A medida que La zona de combate Va mermando Vale Se va reduciendo El tamaño del mapa También con la aparición De este T-Rex En un momento dado Que se sumará al combate De locos De locos Quién iba a decir Que vamos a tener esto Dentro del juego Pero es que aquí No termina la cosa Gente Van a implementar Un nuevo modo Minijuego 2D Vale La intención De todo esto Es contentar A todo tipo De público Y que no solamente Tengamos una progresión Vertical En el juego Sino que también Pues tengamos Para invertir Nuestro tiempo En esta progresión Horizontal Vale Lo que es haciendo Pues un contenido Más divertido Más por diversión Y que todo tipo De jugador Independientemente Del tiempo Que le pueda dedicar Al juego Pueda disfrutar Y al igual que esto Pues llega el nuevo Modo AOS Que muchos de vosotros Os va a sonar Muchísimo Porque es un modo De PVPVE Donde tenemos Oleadas de minions Que se va enfrentando De un lado Contra otro Con sistema De estrategia Y entorno Vamos a poder utilizar Los arbustos A lo más puro Estilo MUVA Para realizar emboscadas A nuestros rivales Es que hasta tenemos El sistema de torres Gente Si os dais cuenta Los objetivos De ir avanzando Líneas Y demás Todo esto Nos han dicho Que quieren utilizar Bastante contenido Que ya estaba implementado Dentro del juego Darle un lavado De cara Y así sacar Todo este tipo De contenido Que sienten Que puede ser Muy atractivo Para los jugadores Además un nuevo modo Conocido como Avisal Loop Vale En el cual Nos iremos moviendo Por esta especie De minimapa Y entrando A diversos Retos O minijuegos Que la verdad Nos van a resultar Bastante familiares Ya que Pues Están relacionados Con distintos eventos Que iremos conociendo A lo largo De la historia Del mismo Y la verdad Que cuando hemos visto Esto en el directo Pues me ha parecido Una absoluta locura O sea Tenemos retos Que pueden parecer Pues más sencillos Más normalitos Pero luego Pues nos han sorprendido Con por ejemplo La carrera de monopatines Que teníamos ya En la matmorra De Artetino Al final de ese mapa Matmorras elementales Peleas entre guardianes En el coliseo de Anika Así como Pues lo que sería Un tower defense De toda la vida de dios Van respaneando Unidades enemigas De un portal Vamos torreteando Nuestro mapa Y tenemos que evitar Que lleguen al final Del mapa Para meterse a ese portal Y que nos vayan quitando Vidas O haciendo daño Además han dicho Que es muy importante Que quieren cuidar El aspecto de lore O de narrativa Del juego ¿Vale? Vamos a tener Nuevos coleccionables Vamos a tener Nuevas misiones Vamos a tener Nuevas misiones Ocultas Así que creo que Todos estos elementos Son muy importantes Para tener Lo que es un MMORPG Lo más sano posible Y hablando de MMORPG Anilado con esta parte Del evento Donde nos mencionan Que algo de lo más importante En este tipo de género Es sin ninguna duda Las relaciones Dentro de la comunidad Por lo tanto Vamos a tener Muchas más actividades Interactivas Dentro de nuestro sistema De fortaleza Tanto eventos O minijuegos Como este sistema De housing Indoor Donde podremos Pues colocar Todos nuestros trofeos Todas las cosas Que vayamos consiguiendo A lo largo de nuestra aventura En el mundo de Arkesia Y presumir de ellas Delante de nuestros compañeros Además Ojito cuidado gente Porque tendremos presente Como ya estaréis viendo En el vídeo Esta diferencia Entre estaciones En nuestra fortaleza Lo que también veremos En los diferentes aspectos Y cambios de climatología Dependiendo del momento En el que nos encontremos O sea Tanto es el punto de detalle De este sistema De housing indoor Que nos han dicho Que incluso Pues podremos decorar Lo que es Nuestra habitación Con fotos Que hayamos sacado In game Con el sistema De selfies Que tenemos dentro Del propio juego Y por supuesto Eventos O minijuegos Pues para participar Con todos los invitados Que tengamos En nuestra fortaleza Donde tendremos que Competir Por diferentes objetivos Eso si De forma Bastante casual gente Pero me parece muy bien Que vayan metiendo Todo este tipo De pijotadas Porque sin ninguna duda Quiere decir Que están dándole Muchísimo cariño A este juego Evidentemente Que aunque lo mencionamos Al final Y no menos importante Continuará la progresión De item level Lo que sería De year score Y muchos más cambios Gente enfocados A facilitar La vida del jugador Así que esto sería Un resumen gente De lo que se viene En las próximas semanas Meses Y durante el próximo año En los star corea La verdad que si queréis Seguir todo el evento Al completo La duración total Creo que ha sido En torno a unas 8 horas Os dejaré el enlace Tanto en la descripción Como en un comentario Fijado Espero que os haya gustado Este vídeo Resumen Que os haya sido Utilidad Para pillar Un poquito Todo lo que se viene E ir asimilándolo Poco a poco Si ha sido así No olvidéis dejar Vuestro like Que la verdad Se agradece un montonazo Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con los star Cualquier cosa Que queréis añadir Comentar Preguntar Como siempre Podéis hacerlo Aquí abajo En la cajita De comentarios A través de mi twitter Arroba YugoGames Con tres y O en mi twitch Gente donde estamos Todas las tardes Noches jugando Los star Que sois más que invitados Yugo Con tres y Barra baja tv Dicho todo esto Me despido Con el hype Altísimo Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós